¡No, no, no! ¡Párate! Espérate que me canso. Este es un lugar decente, ¿sí? Bueno, pues entonces, ¿cómo parado? Póntelo. ¿En serio? ¡Póntelo! Voy a parecer esos de las pelis porno gay. Alma. Bueno, tengo que confesar que no era la cara que estaba esperando. Sin embargo, hay algo en esos ojos que me gustan. Y bueno, no inventé ningún pretexto para venir. No vengo a traer te recibos de honorarios ni a ver cómo esté el clima en tu oficina. Solo que no me pude resistir a la idea de saber que no te iba a ver en tu alia. Y además porque me gustaría saber por qué tienes esta actitud infantil de no darme ningún caso solamente porque quieres estar lejos de mí. ¿Me equivoco? Alejandro, para mí también es difícil. Esta situación. ¿Qué situación es difícil? No te puedo ver en el departamento todo el tiempo. Yo no puedo permitirme estas cosas. Ok, ¿y no puedes permitirte qué cosas? ¿No puedes permitirte eso que estás sintiendo? ¿Eso que estás sintiendo y que sabes que te gusta? Regla número uno. No podemos sentir nada el uno por el otro porque nosotros trabajamos juntos. Y regla número dos. No podemos confundirnos porque lo que pasa en la vida real y lo que pasa profesionalmente entre nosotros hay una línea muy sutil que no podemos cruzar. Esto que estoy sintiendo no es nada sutil, créeme. El amor que estoy sintiendo por ti no es nada sutil. Yo tengo una relación con Leonardo. Ok. Entonces, pues, digo, todas estas confusiones, como tú le llamas, sería increíble que las aclararas. Y mientras más pronto lo hagas, mucho mejor porque no se siente nada bien estar así. O sea, si quieres que trabaje, trabajo. Si quieres que sea profesional, soy profesional. Pero no me mantengas así, por favor. ¿Así cómo? ¿Así? ¿Así como me tienes? ¿Por qué no me das un solo caso? ¿Por qué me tienes ahí sentado en la banca mientras Tomás y Mauro se van a ver a todos los casos? ¿Por qué no puedo hacer ninguno? No va por ahí. Para nada. ¿Entonces? Siéntate. Tengo un caso del que quiero hablarte. Bien, justamente. Bien, ríeme. Mira, es la yema de la pasión. Ve lo que le hace el amor verdadero. Ahí. ¿De qué te ríes? No me estoy riendo. Está bien, te voy a tener tu cuenta. No, 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 cámbiate de aguantar. Pero no me toques, ¿sí? No, espérate. Es que se me hace muy gracioso que aparentemente somos polos opuestos, pero al fin y al cabo somos muy similares. Por ejemplo, los argumentos que ponemos, los ponemos de manera muy distinta, pero al final hablamos de lo mismo. Tengo que decirte también que en cierta manera yo también soy castro. ¿Te estás burlando de mí? Oh, no, no, no. Lo que pasa es que en tu caso el objetivo es mantenerse virgen. Y en mi caso es mejorar la experiencia sexual. Porque el orgasmo es una explosión de energía. Y a veces funciona como vehículo que nos transporta a otras dimensiones. Digamos espirituales cuando hay una comunión. Es la exaltación del placer, pero no la negación. Yo por eso guardo y cuido mi energía. Para llegar al placer pleno y darle todo a mi pareja. Es el sexo tante que se llama. Deberías intentarlo, ¿eh? Hay unos ejercicios muy buenos que el día que te avientes... ¿Qué? Vas a tener el mejor orgasmo de tu vida. Mira, hasta te pusiste roja. Ahí está. No te enojes. Ya no me hable. No te enojes. Gracias por ver el video.